Albert Einstein dijo una vez Todo el mundo es un genio Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol Este vivirá toda su vida creyendo Que es tonto Señoras y señores del jurado Hoy juzgamos a la escuela de hoy en día Y me alegro de que estéis aquí Porque no solo hace que los peces trepen árboles Sino que además les hace bajar Y correr 15 kilómetros Dime escuela ¿Estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez? Nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones Pensando que son tontos Creyendo que son inútiles Pues la hora ha llegado No hay más excusas Llamo al estrado a la escuela Y le acuso de matar la creatividad La individualidad Y de ser intelectualmente un abuso Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso Así que señoría Aquí concluye mi discurso De apertura Y si me permite presentar las pruebas de este caso lo haré Procede Prueba A Esto es un teléfono de hoy en día Y esto un teléfono de hace 150 años Gran diferencia, ¿no? Sigamos Esto es un coche de hoy en día Y esto un coche de hace 150 años Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos Esto es un aula de hoy en día Y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años ¿No es una vergüenza? Literalmente, en más de un siglo Nada ha cambiado Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro Pues con estas pruebas debería haber preguntado ¿Preparas a los estudiantes para el futuro? ¿O para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente Para que trabajen en fábricas fuiste creado Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados Bonito y ordenado Si queréis hablar, alzad la mano Y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado Ah, y hacerles competir por sacar un 10 Número que determina la calidad de un producto Por eso se dice esta carne está de 10 Lo pillo En aquella época todo era distinto Todos tenemos un pasado y ni yo me libro Pero hoy no necesitamos crear robots El mundo ha progresado Y necesitamos gente que piense de forma creativa Innovadora, crítica e independiente Con la habilidad de conectar Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales Y cualquier padre con dos o más chavales Te lo puede confirmar Así que explícame por qué tratas a los estudiantes Como si fueran el molde de mi mano izquierda O esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda ¿Qué es el lenguaje? Perdón, señoría Pero si un médico receta exactamente la misma medicina A todos sus pacientes Una tragedia sería Y mucha gente enfermaría Pero cuando se trata de la escuela Esto es lo que se ve día tras día Esta negligencia educacional Donde un profesor se pone delante de 20 niños Cada uno con sus fortalezas Sus necesidades Sus distintos dones y posibilidades Y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma Es horrible Señoras y señores No debe ser absuelto el acusado Este podría ser el peor crimen Que jamás se haya contado Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados Protesto Denegada Quiero escuchar esto Es una vergüenza Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo Y aún así están mal pagados No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado Seamos sinceros Los profesores deberían cobrar tanto como los médicos Porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño Y salvarle la vida Pero un gran profesor Puede alcanzar el corazón de ese niño Y permitir que realmente viva Los profesores son héroes Se les critica mucho Pero ellos no son el problema Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos Los currículos los hacen quienes crean la política No han enseñado en su vida y sacan pecho Los test estandarizados son su ciencia Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia ¡Qué demencia! De hecho estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados Pero no me tomes la palabra a mí Tómasela Frederick J. Kelly El hombre que inventó los test estandarizados y que dijo Estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados Y deberían abandonarse señores y señoras del jurado Si continuamos por este camino letales serán los resultados No tengo mucha fe en la escuela Pero sí tengo fe en las personas Y si podemos personalizar la sanidad Coches o incluso tu red social Entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional Para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil Porque es inútil A menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes Esa es nuestra tarea No más núcleo común En vez de eso alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante Claro que las matemáticas son importantes Pero no más que la danza o el arte Démosles a todos los dones la misma importancia Sé que esto suena como un sueño Pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes Sus días lectivos son más cortos Los profesores ganan sueldos decentes Los deberes inexistentes O se enfocan en crear colaboración En vez de competición ¿Y sabéis chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país En el mundo Otros lugares como en Singapur están teniendo éxito Escuelas como las de Montessori Programas como los de la Khan Academy Donde no hay soluciones únicas Pero sigamos adelante Porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población Son el 100% del futuro de esta generación Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir Y solo Dios sabe lo que podremos conseguir Este es el mundo que he soñado Un mundo donde los peces ya no están obligados A trepar árboles Es todo señoría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!